Ok, esto es así, es Cyber O'Lower y el que pierde le entrega 40 segundos la compo al otro 40 es normal, me voy a dar, eh Bueno, 30, 30 30 segundos la compo al otro ¿Les parece bien, chat? ¿Podemos dejarlo que esta relación no termine por lo que pase ahora? Ok, 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 haced lo que está Sea lo que pase, pase lo que pase, no nos vamos a pelear Ah, lo pica, ah, lo pica Listo Bien, vamos, dale Ok, arranco A ver, ¿qué mierda es Bridehield? No sé, boca, 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 plata y medio nunca tuve ¡No, soy un quebrado! Yo no sé jugar esto, estoy totalmente regalado, estoy respuesto O sea, la primera ya me regalé ¿Entendés? O sea, yo soy un bichito de luz jugando acá Ya está, listo, coca, se me pinja Vamos a arrancar tranquilo Dale, 3, 2, 1 Vamos a arrancar muy tranquilo 30, 30, 30, listo, listo, listo Ah, ya en 40 No, 30, se rompó en 30 Ah, 30, 30, ¿qué dijo? ¿qué dijo? Jaco, ¿por qué detraste recién? Jaco, ¿no sabés lo que me pasó? Jaco, intenté chabullar y me caía pedazos Bien, Zafé, Zafé, Zafé ¡Zafé, Zafé, Zafé, Zafé! ¿Chill Marriais? ¿Qué es esto? ¡Túrbido! ¿Por qué? South Street Eso es lo de los ríos Ay, cómo estamos, querido, ¿eh? No, pensé que... Más, más, ah ¡Ah! Nadie pierde, nadie pierde, ¿eh? Nadie quiere perder de la nada ¡Oh! ¡Oh! Menos, menos, menos ¡Ay, mierda, amigo! ¡Está muy pegado! ¿Qué sabor? Ah, el de jabón, ¿no? No No, el jabón de la canción ¡No! 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 Bien, 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 bien 3, 2, 1 ¡Va! ¡No, guacho! ¡No, no, no! ¡Portate peor, amigo! ¡Litito! ¡Litito! ¿Y qué te dije, cocker? ¡Se pico! Ay, ahora me dejaste re mal Me dejaste re mal Yo estoy bien, estoy bien Me están pasando cosas buenas Carolina Fanta, menos, menos No sé quién es, pero menos ¡Hola, gordo! Ah, yo siento que eso es un número de mierda ¡No, es un banco! ¡Bien! Ok, 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 ok 3, 2, 1, acción ¡No! ¡No! Cuando hacemos algo ¿Qué cosa voy a hacer? ¡Ay, cocker! ¡Ay, Dios! ¡No me copia! ¡Dale! ¡Ay, dale, carga! ¡Tenta, tenta, 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 tenta! ¡Aaah! ¡No! Bueno, nos vemos en mayúscula ¡Desesperado! ¡Nos vemos en mayúscula! ¿Por qué? No, en línea, está pegado Sí, pero más que Beethoven ¡Ay! ¡Tengo tanto tiempo! ¡¿Qué bajiste?! ¡Uf, Dios! ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Ahora me estoy palento! 3, 2, 1 ¡Ah, muestra! ¿Quién es? ¡No, ese no! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Tú crees que las tres que pusiste yo no las conozco? Las tres que pusiste yo no las conozco, mío ¡Qué canción! ¡No las conozco, mío! ¡Qué canción mío! ¡Qué, Jack 7, 4, boludo! ¡Mil! ¡Mil personas! ¡Buscamos, buscamos todo! ¡Cockery tiene más! ¡Literal! ¡Buscamos lo de Jack Cockery tiene más! ¡Lamborgine Taxi! ¡Es la película, eh! ¡Ojo, eh! No, pero Taxi en general, si ponen Taxi... No sé, eh Ok, ¿estamos? Sí, amigo, estoy nervioso o me siento mal, posta ¡Estamos! 3, 2, 1 Vos sabés que estás leyendo ahí, ¿no? Vos sabés que ahí estás leyendo, ¿no? Listo, hice primera maldad, ahora vamos a la segunda 10 segundos 5 segundos ¡Miralo! ¡Querés jugar por ese lado! Le voy a decir una cosa ¡Eso es mala leche! ¿Ustedes pensarán que a la que le dio me gusta es a mi guacha? ¡No! ¡No, señor! ¡Le dio me gusta a la mejor amiga! ¡El hijo de mil putas! O sea, el like y el tuit van de complemento ¿Qué quieren? Yo, yo, yo Vamos a seguir la línea 3, 2, 1 1 Porque no sé qué hay ahí O sea, vi Lurray ¿Qué hace Lurray? Fui bueno, fue bueno, fue bueno ¡No! ¡Es una aerolínea! ¡Pedotudo! ¡No! 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 ¡Carajo! ¡Ya! 3 2, 2, 1 ¡No! 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 ¡No sé cuál es tu guacha, amigo! No, la estoy quedando La estoy quedando La estoy quedando Igual ese lo tiré de Chiche 26, 27, 28, 29, 30 ¡Basta! ¡No lo puedo creer! ¡Dentro toda! ¡Bien! 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 ¡Safé! ¡Safé! ¡Bien! ¡Migo! ¡Sí! ¡Qué mierda es bafit! ¡Qué bafit! 3, 2, 1 ¡Qué tibio! ¡Qué tibio que estás, eh! vamos a la prota de perro la prota no mira los rugby que te traicionaron los rugby estarán del lado del coco 3,2,1 va a robar orcos tiempo,tiempo yo creo que tienen que hacer una mas por si ya hay una vuelta mas muero liquidado o lo liquido a coco lo hago triste ya que es wechat? nooo es una banda wechat era el one sound de los chinos que mas podes hacer? ya me arruinaste 3,2,1 nooo 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 loco amigo la mía ay no que comentaba que? 26,27,28,29 coco 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 inamorado coco coco tiempo hay linterna esta es la mina con la cual jaco son casi algo esta arruinado jugamos una mas? si voy a todo de nada uy ame no no yo ayer de mi casa a las 9 de la noche sali feliz con ganas de jugar un partido de volver con los pibes de streamear con coco tengo ganas de tirarme del segundo piso de coco al balcon del piso y darme la cabeza te juego un doble nada por un minuto si perdes otro si perdes otro tengo un minuto bueno 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 doble nada doble nada listo doble nada doble nada no dale 3 la coma si gana dale 3 no doble nada si gana me tiene que ganar otro un minuto 3 2 1 no ah bueno que que pedazo de no que pedazo de 20 segundos recién estoy pasando para el orto no es si me van a matar yo sigo un minuto basta basta un minuto un minuto no puedo hacer lo tengo en el piso lo tengo arruinado no estoy golpeado en el piso pero una dale yaquito todo esto es yaco yaco pensala yaco 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 una acción como una como una ah que esta si apena si apena si apena loquita 30 30 30 30 30 me voy fuerte rubia es fuerte me voy fuerte me voy fuerte me voy fuerte una por un minuto una por un minuto una por un minuto vos sabe que perdes y ten que borrar el inferno no no se quede oido audífono manchester bombing 300.000 acabo de perder Cockerfit Cockerfit se prepara para la devolución un minuto no un minuto un minuto 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 10 10 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 11 11 12 12 14 15 15 15 15 15 15 Un minuto, un minuto. Un minuto, vale. María Sera Pobba. Que mujer. Rotmueler. Sigue Rey. Sigue Rey. Sigue Rey. No, uno. Uno era. Sigue Rey. No puedo creer que haya perdido la vuelta. Tengo algo re heavy, amigo, y me voy con esto. Hacelo. Amigo. Ni está de miel. Hálele de miel. Ya está. No. Tengo algo peor. Es para barro Tengo que ver qué tiene que ver con ella Es para barro ¿Estás diciendo? Es para barro, sí, es para barro Es para barro, es para agarrarme las piñas Ya está, no tiene timidez ¿Vas a hacer eso solo? Las dos Está bien, está bien Tres, dos, uno Sí Ya está, querés que siga, amigo Tiempo, tiempo Me quedé sin amigos Sin pareja Sin... Me quedé sin nada, boludo Me tiene que quedar acá No puedo volver a Capital Me tiene que quedar a vivir acá en Pilar Porque yo vuelvo a Capital Y me tengo que agarrar las piñas con Autiram Tengo que darle explicaciones a mi ex Se me juntó el ganado Y encima El Scratcher Ya está Con todos los comentarios de perrita, loquita, lobita Y aquí está